¡Sophie quiere llevarnos de compras para el ballet! ¡De compras en París! ¿Podéis creerlo? ¡Chicas! ¡Oh, la, la! ¡Se bienvenido a París! ¡Es una flor para mí! ¡Entérate bien! ¡Esto es Francia! ¡Anda, ven! ¡Te espera la gran Joan de Viv! París es el rey del amor Lo canta París con fervor ¡Ambassa y quietud! ¡Al bajar a la rue! ¡O es todo París! ¡Cantará tu salud! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! París es el rey de l'amour ¡No ocurre el gran Freud sublamour! ¡Hay tanto que ver! ¡En el poli versier! ¡Pintares en Francia un olor! ¡Paris es el rey del amor! ¡Oh, la, la! ¡Buen día gris! ¡Ven a le molen! ¡No, que en casa es no! ¡En Francia es sí! ¡Canos te vendrán a hacer un can-can! ¡De bailar un can-can! ¡Un can-can feliz! ¡Paris es la puerta a su hogar Princesa, te voy a llorar ¡No hay más función al bajar el telón! ¡Paris es el rey de l'amour! ¡Aquí es Trijolí, cada flor! ¡Ni para bailar! ¡No os perdáis el sabor! ¡De noche sin mar! ¡Donde todo es color! ¡Y nunca se apara el amor! ¡Paris es el rey! ¡Venta! ¡Va! ¡Ola, la, la! ¡Ola, la, la!